Buenas, soy Iván González, tengo 30 años, soy jugador español y es mi primera vez por al extranjero. Soy un chico extrovertido que ama el fútbol, el deporte y tengo muchas ganas y mucha ilusión de tener mi primera experiencia en la India y que es mejor sitio que la India, que es Lisboa. La pretemporada está siendo bien, muy corta, nos gustaría poder tener más entrenamientos, pero la situación del COVID es lo que tiene ahora y bueno, estamos entrenando mucho mañana y tarde y nuevos entrenadores, nuevos compañeros y tenemos que conocernos todos, pero está siendo muy bien y adaptándonos a la humedad y al clima. Para mí es muy importante porque nos conocíamos, personalmente, no por mucho tiempo, pero teníamos amigos en común y hemos entrenado y jugado para el mismo club y él es una de las razones por las que yo he podido estar aquí, porque él ha mostrado interés, el club Juan y mis referencias hacia él son muy buenas y para mí era muy importante que él estuviera aquí porque para mí es mucho más fácil. Son los primeros días, creo que es muy diferente el jugador indio al jugador español, creo que el fútbol indio está creciendo muy rápido, pero bueno, tenemos que adaptarnos todos. Para mí es una experiencia nueva, creo que ellos pueden aprender mucho de los jugadores que venimos de fuera y tienen mucho potencial, son jugadores muy jóvenes y sobre todo hay una cosa muy buena y es que quieren aprender. Son muy sacrificados, trabajan mucho, se esfuerzan mucho y creo que al ser muy jóvenes y tener esa capacidad para aprender, seguramente sea un año muy bueno para ellos de aprendizaje y los necesitamos a todos los jugadores jóvenes porque el año va a ser muy duro y muy importante. Para mí es una experiencia muy importante porque siempre he sabido que alguna vez en mi carrera quería jugar fuera de mi país y bueno, pues es cierto que los países asiáticos, en este caso India, bueno, pues sí que era para mí una experiencia que me gustaría vivir porque tanto como yo, como mi familia, como mi mujer nos sentimos muy cómodos, bueno, nos están haciendo la vida muy fácil y creo que bueno, pues como he dicho antes, desde el primer momento que me llamaron creo que era el sitio ideal para para poder vivir esta experiencia por primera vez. Bueno, es muy diferente, creo que la situación nos tenemos que adaptar todos, es una situación nueva para todo el mundo, no solo para el fútbol o otros deportes, sino para la vida en general, pero bueno, nosotros tenemos que saber que ellos son una pieza muy importante para el club, que lo vamos a tener presente en cada partido, pero que es una liga muy corta y que no tenemos tiempo para el fallo, para lamentarnos porque no estén. Tenemos que centrarnos en trabajar duro, entrenar duro, vamos a tener partidos cada tres días y eso es lo importante ahora mismo. Ellos van a ser una pieza importante para nosotros, pero tenemos que centrarnos en la liga, que no es margen de error porque hay partidos cada tres días y no podemos lamentar. Pues para mí fue muy importante, al final mi primera experiencia fuera y al tener muchos jugadores españoles, el entrenador español, para mí también es un alivio. Además, quitando a Edu y a Igor, tanto a Alberto como a Jorge los conocía y al entrenador también. Entonces, bueno, venir tan lejos desde mi casa a un país tan diferente, pero conociendo a tres o cuatro personas es muy importante y hay gente que habla mi idioma. Pero bueno, aún así prometo que, no sé si la siguiente entrevista, pero dentro de poco podré hablar inglés con todos vosotros. Bueno, yo cuando estaba allí en España, bueno, pues tenía los play-offs y solo estaba centrado en la cultura alomeja, pero ya tenía la oferta de Goa y yo, bueno, hasta que no resolviese mi futuro con mi club no sabía nada. Una vez que acabó todo y no pudimos ascender con la cultura segunda división. Todo fue muy fácil, es una experiencia para mí única. Yo quería, bueno, pues vivir esta experiencia. Tenía un año de contrato, mi club se portó muy bien conmigo y me puso muchas facilidades, entendió la situación y me dejó venir aquí y yo sabía que era un sitio bueno. Pues como estoy ahora. Un sitio bonito, un sitio donde estoy feliz, donde mi familia está feliz y donde espero estar muchos, muchos, muchos años conmigo. Bueno, mi objetivo es disfrutar de la experiencia y sobre todo, bueno, soy un chico muy competitivo, intentar por lo menos realizar los mismos objetivos que Goa tiene. Es decir, es un año muy importante, tenemos el Champions League este año y es algo muy bonito y muy importante para el club. Es uno de los motivos por los que estoy también aquí. Me gustaría ser parte importante del equipo este año y bueno, uno de los principales objetivos es jugar tanto todos los partidos que yo pueda y que el equipo, sobre todo, quede lo más más arriba posible en la configuración. Tengo que intentar quedar primeros por el tema de la Champions League y luego hacer un buen papel en la Champions League porque no creo mal que somos un primer equipo indio en participar en esta competición. Bueno, para mí no es algo bonito, no es importante, es algo bonito y es algo que, bueno, pues a lo mejor al ser elegido por tus compañeros, pues es gratificante porque quizá ven en ti algo que, bueno, que les puede ayudar o les puede aportar. Y ser elegido uno de los capitanes, pues significa que es un momento para ayudarles, para hacerles crecer deportivamente y bueno, yo simplemente puedo, pues desde mi punto de vista y desde donde yo juego, que es de Defensa Central, pues estar para ellos, intentar ayudarlos lo máximo posible, que me pregunten, yo aprender de ellos, ellos de mí y bueno, intentar hacerles entender el fútbol de la manera que yo lo entiendo, que es ser muy competitivo y trabajar cada día para intentar ser un poco mejor. Este es un mensaje para vosotros, aficionados del FICOA, para mí es un año muy bonito, para todos es un año muy bonito, muy diferente, nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible, espero que estéis muy orgullosos viéndonos de vuestra casa y ojalá pronto os veamos en el estadio, en Fatorra, ayudándonos como siempre y animándonos como lo habéis hecho hasta ahora. Os mando un saludo muy fuerte, espero que estéis todos bien y que nos veamos pronto. Gracias. Muchas gracias.